Música Cuenta la leyenda que en un lugar muy muy lejano, fraccionamiento altares, surgió un pozo de los deseos en medio del camino de los viajeros. Nadie sabe con seguridad cuando nació, pero desde épocas milenarias, cientos de hermosillenses pasan a sus orillas pidiéndole con todo el corazón un gran deseo. No caer en él para no terminar en el hospital, en la morgue, envuelto en mucho papeleo de agencias de seguros o en demandas contra el ayuntamiento. Se dice que en el fondo del pozo vive una familia de duendes y se hacen pasar por ratas. Pero no son ratas, puesto que leen periódicos para mantenerse informados y este pozo tiene el don de ser visible solo a los ojos de la gente de buen corazón y desaparece a la vista de quien amenaza su existencia. Por eso el ayuntamiento no lo puede ver. Y pasaban los días y se perpetuaba el pozo hasta que se volvió eterno.